Y hablando de esa primera misa, quienes aprovecharon la presencia del Cardenal Alberto Martínez fueron integrantes de una comisión de bañadenses que están trabajando, son miembros de la Coordinadora de Lucha por la Tierra del Bañado Sur, que se habían enterado semanas atrás de la presentación de un proyecto de inversores del Plan Maestro del Desarrollo del Área del Bañado Sur, que va a ser solventado con la cooperación coreana COICA, con un presupuesto de 3,5 millones de dólares. ¿Qué es lo que ocurre? El proyecto está siendo coordinado por autoridades del Ministerio de Urbanismo, la Secretaría de Planificación y la Municipalidad de Asunción, pero sin consultar o informar a los bañadenses. Es lo que denunciaron. Ante esto exigen ser informados e incluidos en este proyecto y que se les diga qué ocurrió con la propuesta anterior de la implementación de la defensa costera con la instalación de compuertas y un sistema de bombeo como alternativa de solución definitiva a las inundaciones de la zona. Los miembros de la Coordinadora entonces aprovecharon la presencia del Cardenal Martínez en el Bañado para conversar con él y expresar este reclamo. Una vez más somos testigos de que se está desarrollando un plan a espaldas de los bañadenses. Entonces nosotros queremos información certera de qué tanto eso nos va a afectar y también queremos información clara y precisa al respecto. Porque un poco así para hacer un paralelismo es como que si en tu casa alguien está proyectando algo en tu barrio y eso le incluye a tu casa pero vos ni siquiera estás enterado. Y eso es lo que a nosotros nos pasa. Nosotros somos una comunidad que tenemos décadas, más de 50, 60, 70 años de existencia como comunidad y ahora desde el gobierno nacional con el apoyo de organismos internacionales, en este caso COICA, gastaron 3 millones y medio de dólares para pensar un plan. Un plan que duró tres años en elaborarse y en esos tres años ellos no se acercaron a los bañadenses, a ninguna organización bañadense, al menos en la zona de Cateura. La verdad es que nosotros defendemos la defensa costera, inundación nunca más. Lo que pedimos como pobladores del Bañado Sur, zona Cateura, desde la coordinadora, venimos luchando para que la defensa costera sea un proyecto positivo y aceptado porque eso nos asegura que da nuestro bañado. Inundación nunca más sería con las instalaciones de compuertas, con las instalaciones de los sistemas de bombeo, canalización de los arroyos, a esta costanera sur que avanza rápidamente la obra. Y hoy nos deja su reflexión demasiado aperanzados a los pobladores pobres y empobrecidos, los que somos más vulnerables en esta zona donde nos están pisando un monstruo enorme, sin ninguna explicación, sin ninguna información a los pobladores que llevamos 70 años, algunos más ahí luchando por una tierra que han hecho los pobladores.